El presidente y consejero delegado del conglomerado digital Alibaba, Daniel Zhang, anunció este lunes el despido de un supervisor sospechoso de haber abusado sexualmente de una empleada durante un viaje de negocios. La afectada publicó el pasado sábado un documento en el que detallaba los supuestos abusos sexuales ocurridos durante un viaje a la ciudad oriental de Jinan, a la que acudió con su superior para reunirse con un cliente. Según la empleada, tras consumir alcohol se despertó al día siguiente desnuda en la habitación de un hotel sin recordar lo ocurrido en la víspera. Las cámaras de seguridad del hotel habrían captado a su superior entrando a su habitación cuatro veces esa noche, asegura la mujer. Según un comunicado interno publicado por el consejero delegado de Alibaba, el supervisor confesó haber tenido actos impropios de naturaleza íntima con una empleada que se encontraba en estado de embriaguez. Tras la confesión, el gerente fue despedido y, según Zhang, el hombre nunca volverá a ser contratado y dejarán en manos de las autoridades el decidir si el supervisor ha cometido una violación u otro delito.